¡Una noche tenebrosa! El equipo de construcción está reunido frente al edificio de la antigua fábrica. Así que ese es nuestro nuevo proyecto. Se ve espeluznante. ¿Por qué tenemos que hacer esto de noche? ¡No tenemos elección! No podemos construir durante el día mientras todos los estudiantes están en clases. Muy bien, vamos a comenzar. Está bien. ¿Qué fue eso? ¿Qué es, Moco? Me parece un neumático. No puede ser. ¿Qué? ¿Qué pasa? Bueno, hay una historia de un camión fantasma. Que le falta un neumático. ¿Es un camión fantasma? Sí. Hubo un accidente en este edificio y... Dicen que él viene aquí todas las noches a buscar su neumático. ¿Qué tal si este es el neumático perdido del camión fantasma? De ninguna manera. No existen los fantasmas. Tienes razón. Vamos a continuar con el trabajo. Está bien. ¿Qué fue ese ruido? ¿Un camión fantasma? Es imposible. Todo esto es solo un rumor. Eso es. ¿El camión fantasma? ¡Fantasma! 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 Voy a hacer todo lo que pueda, pero no estarán listos hasta mañana. Amigos, tienen que quedarse conmigo hasta que termine. Está bien. ¿Y qué fue lo que pasó contigo? No lo vas a creer, pero anoche vimos un fantasma. ¿Qué? ¿Un fantasma? ¿Vieron un fantasma? ¿Ah? ¿Ah? ¡No! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Realmente eso es cierto? ¿De verdad vieron un fantasma? Sí. Gritó muy fuerte y derribó todas las cajas. Estábamos muy asustados. ¡Ah! ¡Un fantasma! ¡Oh! ¡Qué miedo! ¿Y así fue como te lastimaste? Cuéntanos más, por favor. Por favor. Vamos, amigos. Van a llegar tarde. Ah, está bien. Tienen que contarnos cuando regresen. ¡Está bien! ¡Un fantasma! ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Eso no asusta! ¡Miedoso! ¿Qué? En realidad, no tengo miedo en absoluto. Acabas de decir que sí, Taya. No, no lo dije. ¿Quieres hacer una apuesta? ¿Ah? ¿Una apuesta? ¡Sí! Vamos a la construcción y veamos quién es más miedoso. Muy bien. Eso no es nada. Entonces, vamos allá esta noche. Muy bien. Estoy segura de que estarán bien. Esto asusta. Pero no puedo tener miedo frente a Rogi. Ay, de verdad, da miedo. Pero no puedo perder contra Tayo. Vamos a entrar. Bien. Son Tayo y Rogi. ¿Qué estarán haciendo aquí? Voy a darles un susto. ¡Amigos! ¡Corre por tu vida! ¡Oh, no! ¡Se fueron! ¿De verdad? ¿De verdad? ¡Sí! ¡De verdad hay un fantasma! ¡Y fue aterrador! Tenemos suerte de haber escapado. Pero ustedes quizás no tengan la suerte. ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Hola, amigos! ¡Sí! ¿Qué te trae por aquí? Ah, quería disculparme. Ah, yo fui el que los asustó anoche. Lo siento. ¿Qué? Salieron demasiado rápido. No me dio tiempo de decírselos. Así que, ¿ustedes huyeron por causa de Speedy? ¿Y no de un fantasma? ¡Ustedes son unos miedosos! ¿Qué? ¿Miedosos? ¡Vamos, Gany! ¡Vamos a trabajar! ¡Bien! ¡Nos vemos! ¡Oh! Se estaban burlando de nosotros. Oye, Rogi. Vamos a regresar a la construcción esta noche. ¡Bien! Vamos a mostrarles que somos valientes. Ya está. Muchachos, listos para partir. ¿De verdad? Ajá. Ahora todos pueden regresar a la construcción. ¿A la construcción? Pero, Hana, yo no me siento muy bien. Creo que aún me siento un poco enfermo. No creo que estemos listos para regresar. ¿Podemos reposar un poco más? Bueno, supongo, si se sienten así. ¡Gracias, Hana! Tayo, el pequeño autobús. ¡No soy un miedoso! ¡Se los voy a demostrar! Voy a regresar a la construcción esta noche. ¡Llegamos! Disculpe. ¿No vio a esta gata? ¿Una gata? No lo creo. ¿Seguro? ¿La gata es suya? Sí. Se llama Titi. Y es como parte de mi familia. La perdí accidentalmente en el parque que está cerca. ¡Cielos! ¡Qué pena! No te preocupes. Estoy seguro de que la encontrarás. Te aviso si me la encuentro en alguna parte. Muchas gracias. ¡Y el jugador número tres va adelante! ¡Sí! ¡El número tres es veloz! Se supone que están enfermos. Yo y lo mismo. ¡Oh! ¡Mi espalda! ¡Me siento tan mal! ¿Qué pasó con el jugador número tres? Oí que no han regresado al trabajo porque tienen miedo de ver al fantasma. ¡Qué montón de miedosos! ¡El jugador número tres está de último! ¿Qué está pasando con él? Creo que nos oyeron. ¡Vamos! ¡Y el jugador número tres queda en el polvo! ¡Es una pena! ¡Somos el asberreír del vecindario! Y no podemos seguir aplazando nuestro trabajo. Oh, pero... ¿Y si el fantasma sigue ahí? Sí. Esa noche, Tayo y Rogi regresan a la obra en construcción. Lo vamos a hacer esta vez. ¡Apuéstalo, Rogi! ¡Sí! Se lo demostraremos a esos chicos. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Tengo miedo! ¡Yo también! ¡Pero vamos un poco más allá! ¡Fue bueno! No creo que el fantasma esté aquí. Tal vez se fue cuando nos vio. ¡Quizás! ¿Qué fue eso? ¡Sí! ¡Puede ser! ¡Sí! 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 ¿Qué estaban haciendo aquí? Es peligroso para ustedes estar aquí tan tarde. Lo sentimos. ¿Y se sienten mejor ahora? ¡Por supuesto! ¡Excelente! Es un alivio. En realidad, hace tiempo que estamos bien. Solo teníamos miedo de regresar aquí. ¿En serio? Sí, realmente teníamos miedo. Pero ya estamos bien. Tenemos que hacer nuestro trabajo. ¡Todos son muy valientes! ¿Es este ruido otra vez? Pero, ¿de dónde viene? ¿Es ahí? ¡Somos los pequeños gatitos! ¿Qué? Entonces lo que oímos... Eran solo gatitos bebés. ¿Y qué hay de las cajas que se cayeron? Sí, ellos no pudieron haberlas tumbado. Esa debe ser... La mamá de los gatitos. Debe haber sido la madre tratando de proteger a sus bebés. Así que... No había ningún fantasma. Se parece a... ¿Titi? ¡Dios, Titi! ¿Dónde has estado? Estaba tan preocupada. Y tenemos otro regalo para ti. ¿Un regalo? Esos son... Son los adorables gatitos de Titi. ¿No son lindos? Sí. Gracias, Tayo. No es nada. Pero en realidad, el valiente equipo de construcción fue el que los encontró. ¿Cierto? Bueno... Yo no diría valiente, pero sí los encontramos. Gracias. Muchas gracias. No fue nada. No hay por qué. Titi la gata regresó sana y salva con su dueña. Y la historia del fantasma será un secreto. El exceso de velocidad es peligroso. Tayo pasea a lo largo del río en su día libre. Hola, Tayo. Hola, Shine. Te ves diferente hoy. ¿Es tan evidente? Me puse los nuevos neumáticos. ¡Ah, eso es! Mira, no son grandiosos. Ahora puedo correr mucho más. ¡Vaya, son impresionantes! ¡Fuera de mi camino! ¡Estuvo cerca! ¡Speedy! ¡Ustedes! ¡Lo siento! ¿Los asusté? ¿Por qué vas tan rápido? ¿Qué tal si tienes un accidente? No te preocupes. Soy el auto más rápido del mundo. No hay nada en mi camino. No importa. ¿Eres el más veloz? ¿Sí? No encontrarás a nadie más rápido que yo. No cuentes con eso. ¿Qué? Gracias a mis neumáticos nuevos, morderás mi polvo. ¿Crees que me puedes ganar solo porque tienes neumáticos nuevos? ¡Claro que puedo ganarte! Hagamos una carrera a ver quién es más rápido. ¿Una carrera? ¡Bien! ¡Eh, amigos! ¿Listo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nunca me ganarás! ¡Oh, no! ¡Es peligroso ir tan rápido! ¡Uh! ¡No está mal! ¿Ah? ¿Crees que puedes aguantar el ritmo? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡No lo puedo creer! ¡Ja, ja, ja! Te dije que soy el más veloz! ¡Ja, ja! Es un día tranquilo y la calle parece vacía. Está bastante tranquilo para un cambio. ¡Oh! ¡Es Speedy con imprudencia! ¡Oh! ¿Cómo? ¿Shine también? Ese par. Deben estar locos. ¡Vamos a detenerlos! ¿Lista para renderte? Esto aún no ha terminado. Ustedes pudieron haber tenido un accidente grave a esa velocidad. Eso fue peligroso. Lo sentimos. ¡Hola, amigos! ¡Ah! ¡Les dije que era peligroso! Ya fue suficiente. Una vez más y salen de circulación los dos. ¿Qué? ¿Fuera de las calles? Eso es muy duro. Entonces manejen despacio. Recuérdenlo. Última advertencia. Está bien. Bien. Seguiremos nuestro camino. ¡Adiós! 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 ¿Y ahora cómo sabremos quién ganó? ¿Quién ganó? ¿No es obvio que gané? ¿Qué quieres decir? Estaba a punto de pasarte. Estuve delante de ti todo el tiempo. Así que no te quejes. Me hubieses seguido si yo empiezo la carrera. ¿Qué? Esas son puras tonterías. ¿Hacemos otra carrera? ¡Oh, no! ¡Ahí van de nuevo! ¡No! ¡Soy yo! ¡Más veloz! ¡Eres más miente que una serpiente! ¡Hasta una tortuga puede ganar una carrera! ¿Para dónde va? ¡Meth! ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando? Soy más rápido que tú. Discuten sobre quién es más rápido. Oh, entiendo. ¡Sinny! Shine. No tiene caso discutir por eso. ¿Saben quién es el vehículo más rápido sobre ruedas? ¿El vehículo más rápido? ¿Sobre ruedas? Es el tren de alta velocidad. ¿El tren de alta velocidad? Ustedes pueden ser rápidos, pero no más rápido que el tren de alta velocidad. Así que, por favor, dejen de discutir y regresen a casa. Lo sabes todo, ¿no es así, Matt? Voy a estar afuera. ¡Nos vemos, Matt! ¡Cuídense! Espero no discutan más. Si el tren de alta velocidad es el más rápido, entonces con él debemos competir. ¿Con el tren de alta velocidad? Si podemos ganar el tren de alta velocidad, seremos los autos más rápidos. Me parece una buena idea. ¿Qué? ¡Buscamos el tren de alta velocidad! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Amigos! ¡Este es un buen lugar! Bien, ¿por qué Shane tardará tanto? ¡Hola! Disculpa el retraso. ¿Dónde estabas? Tuve que hacer algo. ¿Empezamos? No hay autos alrededor, así que podemos ir tan rápido como queramos. Además, la policía no viene mucho por acá. ¡Esto es muy peligroso! No si corremos aquí. Puedo haber perdido antes, pero ahora no. Bueno, yo voy primero. ¡Ahí viene! ¡Tayo, el pequeño autobús! ¿Listo? ¡Vamos! Te enseñaré quién es el más más veloz. ¡Oh! ¡Se está quedando atrás! Sabía que eso pasaría. No creo que pueda continuar. ¡Piri! ¡Estás bien! ¡Es muy rápido! ¡No hay manera de ganarle! ¡Bien! ¡Ahora es mi turno! Tampoco podrás con él. Eso lo veremos. ¡Ahí viene otra vez! ¡No hay forma de que gane! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Shine no está alcanzando! ¡Ahora se está retrasando! ¡Ahora se está retrasando! ¡Te lo dije! Sabía que esto iba a pasar, así que modifiqué mi motor. ¡Acelerador a fondo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora se está retrasando! ¡Ahora se está retrasando! ¡Imposible! ¿Cómo puedes ser tan veloz? ¿Qué piensas, Ganeno? ¡Soy el auto más veloz del mundo! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡El humo sale de su motor! ¡Intenta parar, Shine! ¡No puedo! ¡No puedo controlar mis neumáticos! ¡Sálveme! ¡Oh, no! ¡Shine! 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 ¿Estás bien? Creo que estoy bien. ¿Qué pasó, Shine? La verdad es que no quería perder, así que modifiqué mi motor. ¿Qué? Creo que mi motor se fundió. Lo siento. ¿Por qué hiciste algo tan peligroso? ¡Hablamos de eso luego! ¡Olvídenlo! ¡Está en la vía del tren! ¡Sálveme ahí, Shine! ¿Qué me pasa? ¡No puedo arrancar mi motor! ¡No puedo moverme! ¿Qué? ¡Es horrible! ¡Oh! ¡Necesitamos una grúa! ¡Llamemos a Toto! ¡Pero le tomará mucho tiempo llegar aquí! ¿Qué voy a hacer? ¡Voy a buscarlo! ¡Oh, Speedy! ¡Puedo llegar a tiempo si voy a toda velocidad! ¡Speedy! ¡Regresa pronto! ¡Tranquilo, Shine! ¡Puedes contar conmigo! ¡Tengo que encontrar a Toto! ¡Speedy! ¡Busca a Toto a toda velocidad para poder salvar a Shine! ¡Ay, no! ¡Está congestionado! ¡Voy a llegar tarde! ¡Ah! ¡Son Rocky y Pat! ¡Les voy a pedir ayuda! ¡Esperen! ¡Recuérdenlo! ¡Última advertencia! ¿Qué debo hacer? ¡Podrían quitarme mi licencia! ¡Speedy! ¡Regresa pronto! ¡Ah! 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 ¡Lo que importa es salvar a Shine! ¿Ah? ¿Qué? ¿Compitieron de nuevo? Yo... yo lo siento. Rocky, mejor vamos. Shine está en peligro. Sí, Pat. ¡Speedy, puedes seguirnos! ¡Sí, señor! ¡Favor ceder el paso! ¡Es una emergencia! ¡Disculpe! ¡Disculpe! Pat y Speedy corren a las vías del tren para salvar a Shine. ¡Ah! 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 Tu rueda se estancó. No puedo moverte. Disculpa, Tayo. Por todo. Está bien, Shine. ¿Qué hacemos ahora? ¡No puedo sacarte! ¡Ah! ¡El tren de alta velocidad viene! ¡Qué hago, Tayo! ¡Speedy, ¿dónde estás? ¡Amigos! ¡Speedy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pudieron salir gravemente heridos! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡No volverá a pasar! ¡Ah! Bueno, aún así... ¡Reglas son reglas! ¡Por ahora tienen prohibido conducir! ¡Ah! 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 ¡Está bien! ¡Ah! ¡Ah! Amigos, ¿están bien? ¡Ah! ¡Sí! ¡Es nuestra culpa por no cumplir las reglas! ¡No volveré a correr de nuevo! Yo tampoco. Bien. Mejor ahora que nunca. Bien. ¡Todos a casa! ¡Muy bien! Hoy pudieron haber tenido un grave accidente. Esperamos que Speed y Shine hayan aprendido que las carreras pueden ser peligrosas. El pequeño Tayo. Fue un buen día. Y Tayo estaba descansando en el estacionamiento. Estoy tan aburrido. ¡Se acabó! ¡Vaya! ¿Qué es eso, Hannah? Hola, Tayo. Bueno, esto es una máquina de encoger. ¿Una máquina de encoger? Sí. Con esto puedo encoger las cosas para hacerlas más fácil de transportar. ¡Vaya! ¡Esto es increíble! ¡Ah! Es cierto. ¿Puedes ver esto un segundo mientras voy al almacén? ¡Ajá! ¡Sí, señora! Ten cuidado y no toques nada. ¡No lo haré! ¡Oh! ¡Oh! ¡Máquina de encoger! ¡Oh! ¡Oh! De verdad se ve interesante. ¿Qué? ¿Qué es esto? Tal vez no debería tocarlo. ¡Oh! ¡No! ¡No puedo! Hannah me dijo que no tocará nada. ¡Pero quiero ver qué pasa! ¡Oh! ¡Lo toqué! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡Espera! ¡No sucede nada! ¡Oh! 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 ¡Oh, vaya! ¿Qué me pasó? ¿Tayo? ¡Hana! ¿Y ahora dónde se fue Tayo? ¿Qué pasó? ¿Cómo Hana se hizo tan grande? ¿O tal vez... me... he encogido? ¡Qué extraño! ¡Hola, Hana! ¿Eh? ¡Rocky, Pat! ¿Qué les trae por aquí? ¡Vinimos por algunas reparaciones! ¡Hola! Nunca lo he visto antes... ¡Ah, este chico es mi sobrino Ginny! ¡Hola! ¡Ya veo! ¡Ya veo! ¡Hola, Ginny! ¿Te pareces a tu tío? ¡Espera aquí! Voy a ir a preparar a Pat. ¡Está bien! ¡Vamos, Frank! ¡Ven! ¡Hana! ¡Espera! ¡Hana! ¡Oh, no! ¡No puede oírme! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Te atrapé! ¡Todo listo, Pat! ¡Gracias, Hannah! ¡Hola, Ginny! ¡Hola! ¡Hannah! ¡Gracias por esperar! ¡No hay problema! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Lo hice! ¡Hannah, soy yo, Tayo! ¡Ginny! No deberías tirar tus juguetes por allí. Manténlo agarrado esta vez. ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias, Hannah! ¡Nos vemos más tarde! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Ginny! ¡Hannah! ¡Hannah! ¡Ah! 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 ¡Me estoy tan mareado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es el estacionamiento! ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Era un sueño! ¡Hola, amigos! ¡Tuve un sueño terrible! ¡Accidentalmente me encogí a mí mismo y... ¡Ah! ¡Ah! ¿Amigos? ¿Por qué no dicen nada? ¡Ah! 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 ¡Es el sobrino de Rocky el de mi sueño! ¡Eso significa... ¡No! ¡No fue un sueño! ¡Ah! ¡Ponme abajo! ¿Listo? ¡Rum! 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 ¡Oye tú! ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos! ¡Ah! 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 Es divertido! ¡Malguien! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¡Tayo! ¡El pequeño autobús! ¿No encontraron a Tayo? No. He estado afuera desde la mañana. ¿Les dijo algo a ustedes, muchachos? No. Nada. Vamos a salir a buscarlo, mientras Hana se queda aquí. Está bien. De acuerdo. Tengo que regresar al estacionamiento. Mis amigos deben estar preocupados por mí. Allí está la puerta. ¿Pero cómo puedo bajar de aquí? De acuerdo. Tengo que salir de aquí. ¡Lo hice! ¡Oh! 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 ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! El juguete de Ginny. Pensé que se lo había regresado. Ginny. ¡Oh! Ginny. No deberías tirar tus juguetes por allí. Ah. Manténlo agarrado esta vez. ¡Oh, no! Ese juguete era... ¡Tayo! Vaya, fue aterrador. Todavía está profundamente dormido. ¿Ahora cómo logro pasar aquí? Tengo que abrir la puerta. ¡Oh! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Oh, muy bien! Uno, dos, tres. ¡Oh! ¡Lo hice! ¡Salgamos de aquí! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¿Cuándo salió de la cama? ¡Ginny! ¡Tu tío está aquí! ¡Ven! ¡Sí! ¡Tío! ¡Hola, Ginny! ¡Son Hannah y Rocky! Ginny, te tenemos un regalo para ti. ¿En serio? ¡Vaya! ¡Tarán! Se trata de un cohete espacial, ¿no es genial? ¿Qué? ¡Genial! Bien, Ginny. Permíteme. Se lo pondré por ti. Está bien. Espera. Aquí. ¡Oh, Hannah! Está bien. Aquí tienes. ¡Genial! ¡Gracias, tío! ¿Estás bien? ¡Te extrañé, Hannah! Muy bien. ¿Estás listo? ¡No... ¡Ah! ¡Oh! ¡Oó! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Soy grande otra vez! ¡Yupi! Tayo, nos diste un buen susto. ¡Sí! ¡Salimos a buscarte! ¡Oh, yo lo siento, amigos! Y ya lo sabes, que no debes tocar nunca máquinas peligrosas. ¡Sí! ¡No volveré a tocarla, incluso si me lo pides! Después de un largo día, Tayo está feliz de ver a sus amigos otra vez.